... ...ese informe... ...una concentración, mitin, frente a la puerta principal de la Cámara del Congreso para fijar el posicionamiento en repudio al cuarto informe de gobierno porque sabemos que en ese cuarto informe de gobierno existen muchas cosas que hasta estos momentos no se han aclarado tal es el caso de la presentación con vida de nuestro compañero Carlos René Román Salazar de libertad de nuestros plazos políticos y de conciencias que se encuentran recluidos en las diferentes cárceles del país y decirle al gobierno del estado que exija a los traidores del pueblo a que una vez por todas aprueben la iniciativa de ley que nosotros nos entregamos en tiempo y forma y si ellos pretenden seguir practicando la política del embudo no lo vamos a permitir porque también nosotros estamos llamando a las diferentes organizaciones sociales, sindicatos independientes para que se unan porque hoy es el momento de hacer el llamamiento y decirles que no vamos a permitir un albazo ante estos traidores del pueblo de Oaxaca Decirle a los padres de familia que hoy estamos defendiendo los derechos de los niños y de las niñas de Oaxaca porque tenemos nuestro plan para la transformación de la educación en Oaxaca que es el peteo y decirle que la mal llamada reforma educativa en Oaxaca no pasará y que la única sección que tiene la relación laboral es la sección 22 ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos!